Los grandes momentos Nos vienen de grandes oportunidades Y eso es lo que ha llegado hoy chicos Un partido Nacisteis para ser los mejores Todos y cada uno de vosotros Estabais predestinados a encontraros aquí esta noche De diez partidos nos ganarían nueve Pero no el de hoy No esta noche El momento de ellos Se ha ido Se les ha acabado ¡Que se jodan! Este es vuestro momento Salid ahí aprovechando ¡Que se jodan! 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 Gracias.